Música Continuamos en las cuatro esquinas y en nuestro propósito de llenar de actividad su tiempo de ocio, de si cabe, por qué no, hacerle un poco más feliz con alguna propuesta que otra, nosotros hoy hemos querido invitar al director de la Escuela Municipal de Música, Joaquín Castro, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristóbal, muchas gracias. En primer lugar, para felicitarle, porque nos confirman que ya han superado ustedes las 350 matrículas que se dice pronto en su escuela. Sí, este año ha sido, el éxito de matriculación ha sido total, aproximadamente 350 alumnos hemos podido conseguir este año. Bueno, nosotros, como estaba explicando, nos preocupamos mucho por ofrecer ideas a la gente que nos ve y que nos escucha a través de la tele y a través de la radio. Y quizás no todo el mundo, de los que integran nuestra audiencia, conocen en detalle qué hay dentro de ese edificio de Calle Rezuelos, del que, bueno, pues, se está hablando mucho o se viene hablando desde hace mucho tiempo, porque va a ser, y ya lo es, la sede de la Escuela Municipal de Música. Pero ustedes, dentro de un poco juego de modestia, pues, no han cargado aquello de rótulos ni nada por fuera, en cambio, por dentro, como decimos, hay en torno a 300 alumnos. Bueno, cuéntenos un poco, ¿en qué punto se encuentra esto? Ya están funcionando dentro, por hacer un poco esbozo. Por lo que me estás preguntando, te contesto, o sea, me dices, fuera no hay rótulos exactamente. Ahora mismo estamos todavía en fase de traslado, realmente todavía no hemos terminado. Estamos todavía terminando el traslado, pero no hemos terminado, hay que hacer algunas adaptaciones más, ¿no? El tema de regulación y anuncio de que el edificio es el edificio musical o que estamos allí, queremos hacerlo durante el verano para tener una inauguración oficial, ya está comentado con el Ayuntamiento, con don Manuel Barón y Ana Cebrián, hacer una inauguración oficial cuando abramos curso siguiente, nos hayamos trasladado definitivamente y estén todas las instalaciones con todas las mejoras posibles que podamos hacer. Dentro, pues, estamos funcionando perfectamente, aunque fuera no haya ningún cartel, dentro estamos funcionando perfectamente, ¿no? Hay tres plantas ahora mismo y estamos utilizando dos de ellas. la planta última, la tercera planta donde está realmente ubicada la Escuela Municipal de Música y ahí tenemos aulas para todos los instrumentos que estamos dando y luego te iré explicando un poco más. Bueno, vamos a comenzar por el principio de una historia que no ha llegado a su final, pero sí está atravesando una época feliz, como decimos, en cuanto a matriculación. Todo empezó hace tres años con lo que era, en aquel momento, una incipiente, corríjame si me equivoco, banda de cornetas y tambores y poco más, ¿no? Bueno, la Asociación Amigos de la Música y la Danza de la Antequera empieza antes, quizás hace aproximadamente unos diez años, donde nos reunimos una serie de amigos que quisimos ayudar y potenciar la cultura musical de la Antequera, ¿no? en medida de nuestras posibilidades, claro. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, con proyectos que nos pueden traer las personas que se nos acercan y nos enseñan esos proyectos y otras iniciativas propias que tenemos y estamos trabajando en ellas, ¿no? O sea, que empezó hace más años. Uno de los que... El primero fue un poco la banda de cornetas y tambores, donde arrancamos realmente, es decir, vamos a iniciar este grupo, ¿no?, esta agrupación musical desde la asociación, y fue hace cuatro años, ¿eh?, precisamente cuatro años. Y empezamos hace tres años lo que es un esbozo de... o unos talleres de música en plan privado para ver qué demanda podía haber en la Antequera de esas clases de música que nosotros queríamos dar, ¿no? Y, bueno, ya han pasado tres años, este es nuestro tercer curso y estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, tres años en los que ha habido una evolución, para empezar, de ubicaciones, de localizaciones de las aulas, porque ustedes tenían hasta cuatro centros distintos, porque esa prueba que ustedes hacían en la sociedad antequerana de saber si había afición o no afición por la música, pues fue dando resultado casi que en cada una de las materias que impartían. Sí, la verdad fue bastante sorpresa, porque, bueno, abrimos esos talleres privados, vimos que había demanda, a la gente le gustaba, los chavales se estaban interesando. Rápidamente nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento, con el varón y el alcalde, y doña Ana Cebrián, por el Consejería de Cultura, le presentamos el proyecto que teníamos entre manos y no solo les parecía bien, les parecía muy bien, además, ¿no?, y empezamos a trabajar sobre ello y, bueno, había un problema que era el espacio, dónde ubicarnos, no había un espacio concreto para ubicar todo lo que ya teníamos en marcha, entonces, bueno, se nos planteó estar en varios sitios y nosotros, en principio, dijimos que para adelante, o sea, la idea era trabajar, funcionar, empezar a ver qué podíamos hacer, qué profesores, qué asignatura, estuviéramos donde estuviéramos, siempre que tuviéramos unas condiciones mínimas, claro, no podíamos estar tampoco en un sitio mal acondicionado, con unas condiciones mínimas, y luego ya veríamos más adelante dónde ubicar la escuela, como así ha sido al final, ¿no?, pero nos interesaba más el trabajo, nos interesaba mucho más el trabajo de puesta a punto de todo el entramado de clase, de alumnos, de profesores, de a ver cómo íbamos recibiendo en Antequera esa oferta, ¿no?, nos interesaba todo eso más que realmente decir, bueno, no tenemos edificio, no hacemos la escuela, pues no, estuvimos en cinco sitios, complicado, muy complicado, pero, bueno, con ilusión y con ganas todo sale para adelante, de hecho, ahora, todo este esfuerzo que hemos llevado a cabo se traduce en un gran edificio que el ayuntamiento se preocupó en buscar y nos ha cedido, ¿no? Bueno, cuatro locales en los que el anecdotario de la historia de la Escuela Municipal de Música dice que, bueno, pues había aula, había alumnos, había profesores, en aquel entonces, los cinco primeros profesores, y no había ni siquiera despacho de dirección en ninguno de ellos, ¿no? No, el despacho era un poco el coche, bueno, es broma, en casa teníamos un poco lo que era la sede de la asociación y la documentación, de administración y poco más, ¿no?, hasta este último año que ya hemos podido conseguir en este nuevo edificio tener un despacho de dirección y administración, ¿no? Pero es cierto que teníamos un poco los papeles por todos lados. Pero bueno, vuelvo a repetir, nos interesaba mucho más lo que era el enseñar, el ver la demanda, la oferta, el ver los instrumentos, los profesores, los chavales, que los demás ya podrían venir, ¿no? De hecho, así ha sido. Bueno, repasando la historia, porque nos parece curiosa la progresión y que haya sido así de rápida, porque al final es un fiel reflejo de que esa prueba funcionó, es decir, que nos permite dibujar un poco la radiografía musical de Antequera. En Antequera hay muchos aficionados, muchos amigos, ¿no?, de la música, como el nombre de esa asociación, tenemos la estadística ahí de las matrículas, y ahora, pues nos tocó a ustedes, pues, empezar a incrementar la plantilla de profesorado y empezar a diversificar las materias, por un lado, agrupaciones, y por el otro, instrumentos, ¿no? Sí. El último capítulo de la historia. Sí, bueno, en el presente ahora mismo, realmente la escuela se traduce en que damos clases de instrumentación individual, lenguaje musical sobre todo, que el lenguaje musical es el idioma de la música. La música no se puede aprender sin lenguaje musical, se puede aprender, pero bueno, es el idioma universal de la música, nosotros enseñamos lenguaje musical, y además, el instrumento, particularmente, individualmente, a cada alumno, ¿no? Luego eso se traduce en que esos alumnos que están aprendiendo individualmente esos instrumentos, tenemos clases grupales, grupales, porque es uno de los fines o de las metas de un músico, tocar con otro, ¿no? O sea, acompañarse de otros músicos. Y de esas clases grupales, pues, están saliendo lo que es la bandera de música, la orquesta de cuerda, el grupo de gospel, flamenco, esas son clases grupales. Bueno, es un poco como se esquematizaría el plan de estudio de esa escuela municipal de música a grandes rasgos. Vamos a ir por partes, comenzamos, si le parece a usted, por las agrupaciones, que ya nos ha dicho que es lo mismo, ¿no? Grupos músicos reunidos, y tienen como buques insignia la banda de conetas y tambores, que va a más, y la banda de música, ¿no? Sí, la banda de conetas y tambores, llevamos 3, 4 años ya con ellos, y bueno, ya han estado haciendo sus salidas por muchos lugares, Antequera, Málaga, Córdoba, Ronda, certámenes, salidas procesionales, o sea que se está moviendo bien la banda. Y está funcionando muy bien, seguimos trabajando, un esfuerzo muy grande lo que están haciendo los chavales, ensayando diariamente, y con mucha ilusión seguimos para adelante con ese proyecto de agrupación, banda de conetas y tambores. Como bien comentabas, uno de los grandes retos que tenemos en la escuela ahora mismo es la banda de música. ¿Banda de música? ¿Por qué? Bueno, porque no hay en Antequera una banda de música, hace ya tiempo que desapareció, y nosotros nos hemos propuesto crear una banda de música. No es fácil, pero creo que tenemos los instrumentos adecuados para intentarlo, ¿no? Y lo estamos intentando, ahora mismo tenemos unos 25 alumnos aproximadamente en la banda, donde aprenden cada uno su instrumento de viento metal o viento madera, puede ser flauta, travesera, clarinete, saxofón, flauta, ya lo he dicho antes, tuba, bombardino, en fin, todos los instrumentos, percusión, todos los instrumentos que conllevan una banda de música, los aprenden individualmente y luego los pasamos a la clase grupal que es el ensayo de la banda, ¿no? Es un proyecto a medio largo plazo, esto no es aquí estoy, aquí mañana tenemos una banda, es lento, es trabajoso, un músico no se hace en dos días, tenemos que ir poco a poco, pero estamos muy contentos, creo que el resultado y estamos teniendo una afectación con muchos chavales jóvenes que se están acercando y están entrando y les está gustando y están enganchándose en lo que es la música, ¿no? Esa es la agrupación banda de música, ¿no? Luego tenemos más agrupaciones, lógicamente, tenemos una agrupación que estamos creando relativamente nueva que es de orquesta de cuerda, son violín, violonchelo, viola, que son, bueno, pues ahí vienen alumnos del conservatorio, vienen chavales que han dejado el conservatorio y, bueno, por circunstancias, ¿no? No tienen dónde tocar, pues lo estamos nosotros acogiendo en esta orquesta de cuerda, también está teniendo una gran aceptación entre los chavales, se están haciendo temas musicales de obras de películas, músicas de Beatles, o sea, otro tipo de música que no es estrictamente la clásica, la clásica también, pero bueno. Agrupaciones, pues tenemos una agrupación de Gospel, creada también en este último curso, que ha sido también un reto para nosotros y se ha creado y está funcionando muy bien, también aproximadamente 25 componentes, los veremos a fin de curso, y está funcionando muy bien, está funcionando muy bien. A mí esa idea de Gospel siempre me ha gustado porque me gusta mucho la música soul, música blues, jazz, y normalmente todos los cantantes famosos, cantantes de jazz, blues y soul, normalmente vienen de este tipo de cánticos, ¿no? Ellos en su iglesia cuando eran pequeños cantaban sus cantos religiosos y luego eso fue derivando a la música blues y soul. En fin, a mí me gusta mucho, nosotros coincidimos con Pepanillo Blac, que es nuestra profesora de Gospel, una gran cantante de jazz que tenemos aquí en Antequera, coincidimos, comentamos el tema y le gustó y estamos funcionando y estamos llevándolo a cabo. Muy bien, bueno, lo que vamos a hacer es ilustrar con imágenes, hemos visto algunos retazos mientras hablábamos con el director de la Escuela Municipal de Música, de cómo es un día de ensayo en la agrupación Banda de Música. ¡Adiós! 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 Bueno, un día, porque hoy no hemos propuesto, pues casi casi que ofrecer detalles de cómo es el día a día, ¿no? Dentro de esa Escuela Municipal de Música, un tanto desconocida, yo creo que después de hoy algo más conocida y lo bien que se lo pasa a los jóvenes. Y antes de seguir viendo imágenes y de seguir, o completar el repaso de esas agrupaciones musicales, yo creo que hay que destacar la media de edad de todos esos componentes que están ahí día a día esforzándose y ensayando. La música tiene algo que engancha y vamos a hablar en plata, ¿no? Para que los jóvenes se puedan enganchar a otro tipo de cosas, pues mejor el deporte y mucho mejor también la música, ¿no? Claro, deporte y música, qué buena relación y qué buen enganche, está clarísimo, ¿no? La música es vida, además, ¿no? Una media de edad, pues la media de edad adolescente es la media edad que tenemos de alumnos. Lo que pasa es que tenemos alumnos desde cuatro años, con música y movimiento. Música y movimiento es un alumnado de cuatro a siete años, donde los iniciamos a la música con juegos, con bailes, con instrumentos, con fichas. Ellos se divierten mucho y a la vez están aprendiendo los primeros pasos de la música, el primer lenguaje musical, ¿no? Las claves, las notas musicales, se lo pasan muy bien y cuando llegan a siete años tienen ya una noción un poquitín de cómo es la música para que luego ya cojan cada uno su instrumento, a los siete, ocho años cojan su instrumento. También, ocho años, llega a esa edad donde pueden entrar en el conservatorio, que es la edad que se puede entrar en el conservatorio. Si quieren entrar en el conservatorio, perfecto. A nosotros nos encanta que todos los niños puedan ir al conservatorio y si no, pues se quedan con nosotros dando otro tipo de materia y otro tipo de enseñanza, ¿no? Luego, esa música y movimiento ya pasa al instrumento y el instrumento es lo que estábamos comentando antes. Entonces, el día a día en la escuela, pues cuando vaya el que quiera que pueda ir por allí, pues se encuentra que está lleno de aulas y cada aula que uno abre, pues hay una clase. Hay una clase, por ejemplo, música y movimiento, hay una clase donde se van a encontrar ocho o diez pequeñines, chavalitos pequeños, pues que van a estar cantando, jugando, divirtiéndose, pasándoselo bien, con sus pizarras, pintando y haciendo música o aprendiendo los primeros pasos de la música, ¿no? Abres otra aula y te encuentras, pues, la guitarra flamenca, ¿no? Y tiene a un profesor con un par de alumnos o tres y está enseñándole guitarra flamenca, ¿no? Vamos pasando clase por clase así, individuales y luego en el salón de abajo, que no tenemos las agrupaciones, pues esos alumnos de trompeta, hay un aula donde el profesor está dando trompeta y llega una hora donde ese alumno se va a hacer el ensayo con la grupal de trompeta, ¿no? Ese es un poco el movimiento de allí, ¿no? De la escuela, ¿no? Bueno, el pasado viernes tuvo lugar la edad del deporte y vimos, entre otros, a un músico que precisamente coincidimos con la semana pasada en nuestro plató porque vino acompañando, haciendo un bolo, ¿no? Como lo llaman ellos, los músicos, con un cantante malagueño que se llama Rubén de Mira, que es el tomate, Francisco Javier. Él es integrante de esa agrupación musical que nos faltaba antes por mencionar, que es casi el último gran proyecto, ¿no? Un cuadro flamenco. Bueno, no, no es un cuadro flamenco, no. Explique usted la diferente, porque no es un cuadro flamenco. Yo soy inmigrante de esto. No es un cuadro flamenco. Es un grupo de músicos que hacemos flamenco. Un flamenco fusión, se llama. Es una mezcla de flamenco, no el flamenco puro ni el flamenco. Es un flamenco fusión. Entonces, está compuesto por alumnos y profesores de la escuela. Nosotros hacemos versiones de cantantes famosos o de artistas famosos españoles, como puede ser Rosario, como puede ser El Barrio, Niña Pastori, que hacen un tipo de flamenco fusión, rumba, sevillana, fusionado con instrumentos clásicos. Por ejemplo, nosotros llevamos flauta travesera, llevamos violín, llevamos violonchelo, bajo eléctrico, batería y percusión. Ahí es donde entra la percusión, que es Francisco Javier, que es alumno de la escuela también. Y, bueno, ha sido la última incorporación a este grupito de flamenco. Y, bueno, lo que hacemos es que nosotros tenemos una clase de guitarra flamenca en la escuela. Cualquier persona puede ir a aprender a tocar la guitarra flamenca. Y luego, una vez que aprende, puede venirse a la agrupación de este grupo que hemos montado, que, por cierto, se llama, bien me sabe, flamenco fusión. De tomar un poco el nombre antequerano de un postre. Como normalmente tocamos al final de los actos, pues, bueno, que se quede un buen sabor de boca con el postre. Precisamente estuvimos, una de las primeras, la segunda actuación que hemos tenido ha sido en la gala de deporte, que fue el viernes pasado en el hotel Antequera Golf. Y dimos una pincelada musical. A nosotros nos encantó, yo creo que al público también. Y también enseñamos un poco qué es lo que sale de la escuela. Y eso sale de la escuela de música. Bueno, pues esto es lo que saldrá, porque no es más que un ensayo del grupo de flamenco, que no cuadro, que ya hemos aprendido un poquito más de los conceptos, para no equivocarnos, que está formándose en la Escuela Municipal de Música. La Escuela Municipal de Música. Bueno, pues estamos conociendo un poquito de cómo es una jornada dentro de la Escuela Municipal de Música, que, no sé a mí, cuando hablo con el director de la Hotel Escuela de la Comunidad de Santo Domingo de Archidona, me entran ganas de hacer una película allí, como fama, porque es un poco así, es decir, hay un buen rollo, un buen ambiente, quedaría incluso para hacer ahí una serie de televisión, si encanta. Yo lo ofrezco a vosotros, que sois los que tienen los medios técnicos para hacer una película. Bueno, pues no lo descartaremos, solo hay que escribir el guión, que seguro que hay muchísimas cosas, y además todo lo que sea con música, con el contexto de música de fondo, seguro que sale maravillosamente bien. Conociendo el día a día de cómo es la Escuela Municipal de Música, y ahora vamos con los instrumentos, porque la clase de guitarra, un poco, es solamente uno de la amplia variedad, del amplio catálogo que tienen ustedes de instrumentos que se pueden aprender ahí. La guitarra española es un poco el tirón de la escuela, es decir, es un instrumento asequible a todo el mundo, no es lo mismo comprar un piano que una guitarra, ya estamos hablando de que es mucho más asequible, y además es mucho más nuestro, una guitarra española, a la gente le gusta mucho la guitarra, es muy versátil también, se puede tocar muchas cosas y acompañar muchas cosas, entonces, donde tenemos bastante más demanda que tenemos otro instrumento, es la guitarra. Tenemos dos profesores de guitarra, Mercedes que da clásico y acompañamiento, y Juan Pavón que da acompañamiento clásico, y además flamenco, da clases de flamenco. Hablando del flamenco, posiblemente para el curso que viene, estamos pensando, estudiando la posibilidad de que haya una clase, una aula de cante flamenco, estamos dándole, porque el flamenco tiene que estar en la escuela por encima de todo, yo creo que tiene que estar en nuestra música, y tiene que estar ahí, además del folclore, que también estamos estudiando un poco ese tema, pero bueno, las dos guitarras, tenemos dos profesores, con lo cual tenemos, donde más alumnos tenemos inscritos en la escuela son guitarras, podemos, unos 60, 80, casi 80 alumnos solamente de guitarra española, llegan sin saber nada, absolutamente nada, nivel cero, hay algunos que ya saben y quieren perfeccionamiento, pero la gran mayoría a nivel cero, y allí se le empieza y se le enseña desde el principio, tocar la guitarra española. Así es, el aula de guitarra española, tal y como lo pudieron comprobar nuestras cámaras. La gente está en la escuela Bueno, así es un día, o una clase de guitarra española, qué diferente que una clase de instrumentos de cuerda, también son de cuerda, pero se toca, se hacen sonar de otra forma. De cuerda frotada por el arco, violín, violonchelo y viola, tenemos una demanda además importante, había un capítulo ahí un poco perdido y hemos hecho la oferta y han venido muchos chavales interesados y ya estamos con ellos, ya estamos preparando unos temas para fin de curso con ellos, ellos en el conservatorio estudian clásico, lo que es clásico, perfectamente, y nosotros les abrimos un poco más una ventana a otro tipo de música, que también es interesante para ellos. Por ejemplo, ahora se están preparando algunos temas de los Beatles, y algunas bandas sonoras también, con el tema cuerda. Le incorporamos también flauta travesera y clarinete, que también va bien en esta arquitecta. He escuchado por ahí, en alguna de las veces que hemos estado grabando, incluso la banda sonora de la popular Juego de Tronos. Juego de Tronos, así se llama una de las que estamos preparando nosotros. Curioso, muy bien. Bueno, una imagen vale más que mil palabras, así que lo que vamos a hacer es quedarnos unos segunditos con las imágenes de unos minutos de ensayo de tabla de cuerda. ¡Gracias! 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 Bueno, después de ver esos segunditos que nos hemos quedado con los futuros talentos de esto de la cuerda frotada, como nos ha enseñado el director de la Escuela Municipal de Música de Antequera, que es como se llama esta variedad de instrumentos, pues nos vamos ya con una que además nos consta que a Joaquín Castro le gusta bastante, que es todo lo relacionado con la música, no sé si marroquera, con la batería, que es otra de las especialidades que ellos imparten. Los viejos rockeros nunca mueren. Sí, tenemos una clase de batería, la imparte Javier, y la verdad es que también esto tiene mucha aceptación, porque es muy llamativo, la batería es muy llamativa para un chaval con 14 años y para uno de 8 también es muy llamativo cuando ve una batería y eso. Entonces estamos dando lo que a ellos realmente les gustaría tocar, rock, rock duro, menos duro, jazz un poquito, estamos haciendo un poco de todo. Y estamos iniciando, personas, chavales que no tienen ni idea, llegan desde primera hora allí y se las van enseñando, ¿no? Tenemos también cajón flamenco, que estamos este año impartiéndolo también con Javier, el mismo profesor de batería que lo está impartiendo, y la verdad es que hemos tenido una avalancha de solicitudes de batería y cajón flamenco importantes para el curso que viene, ¿no? Eso quiere decir que se está haciendo medio bien y que hay una buena demanda que la gente quiere tocar y quiere saber qué pasa con la percusión, ¿no? Bueno, no vamos a ir pasando a la música electrónica, seguirá perviviendo, ¿no? La música rock, porque además ustedes imparten guitarra eléctrica también, que no lo hemos contado. Eso es otro de los símbolos de la música moderna, ¿no? ¿Quién no ve una guitarra eléctrica y se le va un poco el ojo, ¿no? Sobre todo la gente adolescente y tal, ¿no? Pues sí, tenemos a Rafa, nuestro socio y gran músico, Rafael López, que está dando las clases de guitarra eléctrica y está abarcando un abanico de posibilidades desde blues, jazz, rock, heavy metal, cualquier tipo de música la está impartiendo y está enseñando a los chavales cómo se toca ese tipo de música, ¿no? Y la verdad es que también tenemos una buena demanda de personas. En estas clases de guitarra, digo batería y guitarra, en todas las clases, tenemos la media de adolescentes, 15, 18, es la media. Luego tenemos más pequeñitos, desde 8 años, tocando la batería o la guitarra eléctrica. Y luego tenemos unos alumnos que, bueno, en su vida se han quedado siempre, me hubiera gustado tocar la guitarra y no sé cómo y tal, una espinita clavada, pues están yendo y hay personas de nuestra edad ya un poco mayores y están yendo y se lo pasan en grande y están aprendiendo a tocar su instrumento que toda la vida han querido ellos aprender, lo están aprendiendo, ¿no? Se lo pasan en grande. Bueno, así se toca la batería en la Escuela Municipal de Música. Y seguimos repasando todas, recorriendo todas las aulas de esta Escuela Municipal de Música y nos queda hablar del viento, el viento metal y viento madera. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué instrumentos son? Bueno, instrumentos de viento metal, pues la trompeta, la tuba, bombardino, trombón, trompa y viento madera, pues clarinete, saxofón. ¿Qué es lo que toca nuestro compañero Juanma Segura? Juanma toca un instrumento de viento madera que se llama clarinete y no lo toca, lo toca magníficamente bien, no solo lo toca, sino es un buen músico. Por aquí le saludamos a Juanma, que está por ahí. Está por ahí detrás de las cámaras. Un buen músico. Y él viene de la Escuela del Conservatorio. Exactamente, viene del Conservatorio y de la antigua banda de Antequera, magnífica antigua banda que teníamos en Antequera, él era uno de los componentes de esa banda. Hay muchos componentes de la banda, algunos componentes de aquella antigua banda que se están incorporando un poco a la escuela y están ayudándonos un poco en rehacer todo esto que desapareció en su momento, ¿no? De aquí le doy la gracia a Juanma y a algunos más que están colaborando con nosotros, ¿no? Pero para esto hace falta dedicarle muchas horas, ¿no? Yo ahora cuando termine voy a preguntar, ¿cuándo se saca tiempo para ir a la Escuela Municipal? Bueno, una vez que has aprendido a tocar el instrumento, ya hace falta menos horas. El problema es un poco ponerte al día en cómo aprender a tocarlo. Una vez que lo tocas, depende a qué te quieras dedicar, si profesionalmente, si amateur, si eso ya depende de lo que uno quiera con el instrumento, ¿no? Pues así suena. No es Juanma el que van a ver, pero sí compañeros de Juanma tocando tremete y flauta. ¡Suscríbete! 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 Bueno y completando el repaso, los más pequeños que también tienen su hueco, hemos hablado de todas las especialidades que hay, nos falta mencionar que también, aunque es el instrumento más caro de todos, creo, no sé si la batería lo supera, que es el piano, luego está la música en movimiento, ¿esto qué es? Porque nos sorprende mucho, ¿no? El que hay niños tan pequeños también pueden estar inscritos a la Escuela Municipal de Música. Hablando de la clase de piano, la verdad es que, bueno, es un instrumento que es un poco menos asequible, de todas maneras los alumnos que están con nosotros en nuestra escuela, si alguno quiere estudiar, nosotros les dejamos espacio para que puedan estudiar allí en el piano. Hoy, de todas maneras, con los pianos eléctricos también tan avanzados, tienen una digitación muy parecida a lo que es el piano acústico y no hay problema. El problema es los precios que tienen, pero hay muchas personas que lo tienen en su casa y lo pueden hacer. El piano, pues este año hemos empezado también a dar piano con José Antonio Morales, gran músico, pianista, antegrano, y estamos teniendo también una gran aceptación de iniciación y de perfeccionamiento de piano. Música en movimiento, hemos comentado antes un poco la clase porque son de los más pequeñines, que son los primeros pasos que dan los pequeños, que son el futuro de la escuela y el futuro de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, es nuestro futuro, los más pequeños. Hay que cuidarles y enseñarles. Musicalmente y en general. En general, en general, hay que enseñarles, hay que enseñarles. De hecho, siempre lo digo y lo vuelvo a repetir aquí, que no solo enseñamos música, o la música no es solamente aprender el lenguaje musical, sino que se aprenden una serie de valores tan importantes para la vida, para la realización de las personas, que es el compañerismo, por ejemplo, tienes que tocar el grupo, el esfuerzo, el trabajo, la constancia, todos estos valores que sin ellos no se puede aprender a tocar un instrumento, eso está clarísimo, se puede aprender pero de una manera muy light. Y esos valores son los que hacen luego buenos músicos y buenas personas, que es lo que además nosotros buscamos. Musicalmente y en general, en general, en general, en general, en general, en general, ¡Corremos! 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 Bueno, pues antes de despedirle, señor director de la Escuela Municipal de Música de Antequera, Joaquín Castro, que hoy nos acompaña para darnos propuestas, proyectos, o ya hasta ha conseguido todos los objetivos que se habían marcado, cuando hace tres años comenzaron en cuatro locales prestados a dar clases, entre otras cosas montaron una banda de conetas y támbores. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis ahora entre manos? Tenemos muchos proyectos, estamos en los primeros proyectos. De hecho, el año pasado hicimos un dosier, un libro y un DVD dosier de la escuela, y el título era Caminando hacia el futuro, ese es nuestro lema un poco, el Caminando hacia el futuro, porque hay mucho trabajo por hacer en la música, y en Antequera sobre todo, porque bueno, este capítulo estaba un poco dejado, y al retomarlo hemos visto que es que hay un gran interés cultural-música en Antequera. ¿Proyectos? Muchísimos, muchos proyectos. Pues parece que tenemos que ir poco a poco también, porque si nos dejaran nos disparamos. Es decir, proyectos para el curso que viene, hablando con Domonel Barón y Ana Cebrián, sobre ese tema, tenemos tres plantas en el edificio, dos de ellas las ocupamos nosotros con lo que es la escuela de música y las agrupaciones, y la planta de abajo estamos negociando con varias talleres que ya están formados de llevar allí lo que es danza y baile, para tener también música, danza y baile. En fin, estamos tomando contactos con personas que llevan talleres de danza del vientre, con yoga, muchísimos temas de este tipo de baile que queremos nosotros que el año que viene estén incorporados en el edificio. Luego, nosotros hemos comentado antes un poco el aula de cante flamenco, nos gustaría tener un aula de folclore, folclore andaluz y además local, para que intentemos recuperar y que no se pierda el folclore tanto musical como el de danza de nuestra tierra. Proyectos, seguir con todas las agrupaciones, si cabe más, porque habrá proyectos de agrupaciones de grupos de rock que se están formando ahora mismo. Queremos tener con el tiempo crear una sinfónica en Antequera, una sinfónica joven en Antequera. Hay muchísimos proyectos. Hombre, con 350 músicos se ponen a hacer muchas cosas, lo podemos agrupar hacia un lado, hacia otro, en torno a estos momentos, a la música, al viento, a la cuerda, a lo que sea. Muy bien, ahora, esto es lo más importante de todo para nosotros, porque nosotros pensamos todo el tiempo en que cuando alguien vea esto a través de su móvil, a su tablet, en la tele, en la radio, pues seguro que se está planteando la posibilidad de unirse al proyecto de la Escuela Municipal de Música. ¿Qué hace falta haber pasado tropecientos años por el conservatorio? ¿Es necesario tener conocimientos previos? Quiero decirle, ¿cuánto cuesta apuntarse a la Escuela de Música? ¿Hay un límite de edad? Cuéntanos, requisitos. No hay límite de edad, en principio, no hay límite de edad. Hay límite de edad, claro, lógicamente, desde cuatro años. Más pequeño es que no podemos ni hablar con ellos. Yo lo haría incluso más pequeño, pero, en fin, más adelante. Cuatro años mínimo hasta la edad que uno quiera. Siempre hay tiempo de aprender un instrumento, siempre hay tiempo. 60, 70, 80, 90, 100 años, los que tenga cada persona. Siempre que quiera y tenga ilusión en hacerlo. No hace falta conocimiento de ningún tipo para entrar a la escuela. Nosotros para eso hemos montado la escuela, para enseñar, para iniciar en cada instrumento o a cada persona que se acerque. Lo único que hace falta es tener muchas ganas de vivir y tener muchas ganas de aprender un instrumento. Que se acerque por allí, nosotros lo podemos enfocar, horarios, adaptarlos para sus necesidades, precios. Estamos hablando que son tasas municipales. Este año hemos estado cobrando 20 euros mensuales. Por 20 euros al mes, me enseñan ustedes a tocar la guitarra. Exactamente. Y luego hay algunos descuentos por pedanías, por discapacidad, por familias numerosas, por tener más hermanos en la escuela. Hay muchos descuentos. O sea que el precio es baratísimo para lo que se está ofretando. Bueno, yo creo que hay muchísima gente que empezó viendo la entrevista diciendo que este verano ya tengo algo que hacer o ya tengo algo que apuntar a mis niños y ahora están empezando a pensar en apuntarse ellos mismos. Por cierto, ¿cieron ustedes por vacaciones? Porque me he enterado que no. No, no, vamos a hacer este año un poco una fase piloto ahí. Vamos a probar qué pasa en verano. Nos gustaría que todo el verano estuviera abierto en la escuela. Este año ha sido un poco precipitado, pero vamos en julio. Tenemos abiertos unos talleres de verano. Vamos a dar guitarra española, vamos a dar guitarra eléctrica, banda de música y orquesta de cuerda. Posiblemente también música de movimiento para los pequeñines. En horario de mañana, de 10 a 2 de la tarde, ya en función de cada instrumento. Y vamos a ver qué pasa, a ver si podemos darle una oferta veraniega también a los chavales que están un poco de vacaciones y tienen ese tiempo un poco perdido. En julio y luego agosto cerramos. Estamos cerrados. Y en septiembre lo que hacemos es que empezamos a llamar a todas las prescripciones para organizar el curso para el mes de octubre empezar. Empezamos en octubre. Y estamos recibiendo prescripciones y organizándolas. Para el año que viene, si podemos, haremos un curso de verano todo el verano. Vamos a intentar que haya oferta musical durante todo el verano en la escuela de música. Bueno, y ya se nos queda cerrar con una invitación, ¿no? Que hay que hacer porque todo esto que dice usted que ya están prácticamente con la pente puestas las vacaciones, pero no, esta semana están todos solamente puestos en el ensayo general previo al gran concierto de fin de curso. Exactamente. Tenemos ahora mismo la locura y un poco son los ensayos de fin de curso. Estamos preparando a los chavales que van a salir a fin de curso para enseñar que han estado aprendiendo durante todo el curso, ¿no? Pues saldrán todos los instrumentos, desde música de movimiento hasta guitarra, piano, batería, todos saldrán haciendo su programa de canciones. La banda de música, la orquesta de cuerda, gospel, flamenco, todo eso lo vamos a tener el fin de curso en el patio del ayuntamiento a partir de las ocho y media, que empezamos el viernes 27, último día del curso. Y desde aquí invitamos a todas las personas que quieran acercarse a vernos, no solamente que tengan que ver algo con la música, o sean padres, cualquier persona que tenga ganas de estar un rato divertido, ver música y ver cómo la Escuela de Música prepara a sus alumnos, pues invitados y los esperamos con muchísimo gusto allí. Muy bien, bueno, pues queda hecha esa invitación Joaquín Castro, director de la Escuela Municipal de Música de Antequera. Gracias por habernos acompañado, por atender en nuestra llamada y enhorabuena, de nuevo lo decimos. Díganos. Una cosa, solamente una cosa. Mira, es algo que se me olvida, pero es importante. Es decir, para entrar a la Escuela Municipal de Música no hace falta llevar un instrumento. O sea, las personas que no tengan instrumentos, nosotros les aportamos el instrumento que quieran aprender. Es decir, que quieren aprender a tocar la trompeta, nosotros les aportamos una trompeta. Una guitarra, nosotros, todos los instrumentos que quieran aprender, nosotros tenemos para darlo a los alumnos inicialmente, hasta que el alumno entiende o comprende que le gusta, ya lo comprará o ya se verá qué hacemos. Pero nosotros les aportamos el instrumento. Y no quiero despedirme de vosotros, Cristóbal, sin agradecer de una manera magnífica la labor que está haciendo nuestro ayuntamiento de Antequera, don Manuel Barón y Ana Cebrián, como consejales de Cultura, sobre este proyecto tan importante. Creemos nosotros, tanto socio cultural, musical, llamémoslo como queramos, un proyecto muy bonito, que creo que Antequera se merecía, que estamos trabajándolo con mucha ilusión, una serie de personas muy capacitadas, creando empleo y creando mucha cultura e ilusión. Y no quería dejar de agradecer todo lo que podamos al ayuntamiento, porque sin ellos no podríamos haber hecho este proyecto, o no podríamos estar ahora mismo inmersos en este proyecto musical. Bueno, pues yo creo que queda clara esa... Bueno, pues quien está detrás, ¿no?, de esta Escuela Municipal de Música. Lo dicho, señor Castro, muchas gracias por habernos acompañado y que sigan ustedes trabajando por seguir fomentando la cultura, que es lo que al fin y al cabo hace. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas. Aquí en las cuatro esquinas, no se vayan. Gracias.